Hola, buenos días. Soy Aina Jelpicor Novella, marinera de 36 años, residente en Barcelona. Estoy trabajando para dar visibilidad a la enfermedad neurodegenerativa de las clorosis múltiple a través de mi participación en regatas internacionales de vela, representando a un sector que merece reconocimiento social frente a las mineras valías físicas y psíquicas. Personalmente, la enfermedad de las mil caras me ha afectado a la estabilidad, equilibrio y coordinación, pero no por ello dejaré de luchar para cumplir el gran objetivo de formar parte del equipo de vela inclusiva, representando a España en los próximos Juegos Paralímpicos en los que se contempla la modalidad de vela. Serán el año 2028. Con tal de llegar a este año con las máximas garantías de éxito, mi propósito es prepararme participando en los campeonatos de España, campeonatos de Europa y campeonatos del mundo, para seguir aumentando mi rendimiento, preparándome técnica y competitivamente para alcanzar el objetivo final de las Olimpiadas. He presentado mi proyecto deportivo y necesito financiación para su consecución, puesto que es necesario tanto la compra de material náutico como la cobertura de los gastos de los viajes a las competiciones internacionales. Mi próxima regata en la que competiré se ve al campeonato del mundo que se celebrará en Palermo, Sicilia, en octubre 2021. Este ha sido un breve vídeo de presentación con el que deseo encontrar apoyo para poder hacer realidad mi sueño. Deseo que os haya gustado. Muchísimas gracias, un abrazo, adiós. Gracias.